Música 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 Bueno, ya nos vamos de San Martín de los Andes Vamos a agarrar la 40 y Hacer la ruta de los 7 lados Y la idea Sería pasar por vía Traful, que el año pasado no pude llegar Para conocerlo Y ver que tal Y después vamos a volver Vamos a retomar la 40 Y vamos a seguir hasta Bariloche Música 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 Y viendo arroyo, río ¡Gracias por ver! La ruta está en muy buen estado y tiene toda la señalización bastante clara Así que te permite relajarte un poco y ir disfrutando de todos los paisajes que te ofrece la ruta de los siete lados ¡Gracias por ver el video! Ahora nos desviamos de la ruta 40 y nos metemos por la 65 Más o menos unos 30 kilómetros hasta Villa Traful ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al principio se ve bastante nipo Es ideal para andar en kayak El agua bastante cristalina ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.